Hola, mi nombre es Samantha Krish y hoy vengo a hablarles de algo que no quiero hablar, pero toca. Tan solo un par de semanas después de su toma de posesión como diputado, víctimas de violación y actos libidinosos salieron a la luz para denunciar a Arkesio Arias de la comarca Cunayala en medios de comunicación. Entre las víctimas se encuentra una trabajadora del centro de salud de Ustupu, que fue forzada a tomar una prueba de Papa Nicolau hasta pacientes, entre ellas niñas de hasta 12 años. El 12 de agosto de 2019 se admite de manera unánime la querella penal en contra de Arias y se le da una medida cautelar de casa por cárcel. Importante que recordemos que cuando un diputado enfrenta un proceso penal, se hace ante la Corte Suprema de Justicia, donde asignan magistrados para tomar el rol de la Fiscalía, y en este caso ese fiscal era Olmedo Arrocha, donde su trabajo se convirtió en investigar los hechos y así perseguir el delito, para presentarlo ante el resto de los magistrados, quienes en el Pleno actúan como jueces, con excepción de Maribel Cornejo, quien actúa como juez de garantías. Debido a que estos magistrados asumen roles diferentes durante el proceso, son los magistrados suplentes Otilda Vergara y Miguel Espino quienes toman su puesto y así completar a los nueve magistrados. El 18 de octubre también de 2019 finalmente se imputan cargos en su contra. En este momento, Arquecio estaba enfrentando cuatro cargos, dos por violación carnal y dos por actos libidinosos a dos mujeres, una de las cual es menor de edad. Después de año y medio de investigaciones y varias fechas propuestas, finalmente inicia el juicio oral contra Arquecio Arias. La Fiscalía a cargo de Arrocha parecía tener un caso fuerte y sólido, donde presentó 76 pruebas entre testimonios, peritos y pruebas materiales y documentales. El pasado viernes 16 de abril, desde tempranas horas de la tarde, corría el rumor de que los jueces ya estaban listos para dar sus fallos, ya que todas las pruebas habían sido presentadas y los alegatos habían terminado. A las 11 y 37 pm, con toda la ciudadanía secuestrada por un toque de queda, sin mayores explicaciones lo declaran no culpable por los cuatro cargos en su contra, de los cuales tres fueron por voto unánime en dos cargos de violación carnal y uno de actos libidinosos, y el último, con cinco magistrados que votaron culpable y cuatro no culpable. Arquecio Arias salió de la Corte Suprema para reanudar sus funciones como diputado a partir del lunes. Entendamos bien, cinco magistrados votaron culpable, o sea, la mayoría. Sin embargo, por los privilegios que le brinda la Constitución a los diputados, sale libre. Porque si fueras tú, ya hubieras ido preso. Las víctimas salen sin ningún tipo de protección y justicia, después de un año de bajar y subir escaleras, exponer sus vidas y poner en peligro su integridad. Con un país indignado ante meses de escándalos, de violación y abusos de menores, el lunes al PRD le da la bienvenida de vuelta a su curul a un hombre acusado de ser violador. La única instancia que les queda de esperanza a estas víctimas es presentar una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por negligencias del Estado panameño. Algo que puede tomar años. ¿Y ustedes todavía creen en la justicia?